¡Hola, mis lunáticos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, chicos. Y como ven, tenemos nueva actualización el día de hoy, chicos. Estoy más que emocionada porque acabo de abrir el juego y me encuentro con esta increíble actualización. Así que vamos a darle click. Yo no lo he abierto, así que le voy a dar click. Y vamos a ver qué de nuevo. Ok, han quitado todo lo de Halloween. Miren esto, qué increíble. Y por fin, chicos, tenemos disponible la nueva tienda de ropa. El día de ayer les hice un video explicándole cómo sería o cómo hacía juego la tienda de zapatos con esta. Vamos a ver qué otra cosa antes de ingresar. Aquí tenemos... Miren qué linda se ve la tienda. ¡Kawaii! Está muy bonita, chicos. Ok, estoy súper emocionada. Por aquí está la nueva casa que vamos a tener. Ok, vamos a ingresar y vamos ya a dejar de hablar. Vamos a darle click a esta nueva tienda. Ok, chicos, esta es la entrada. ¡Ay, miren qué hermosa! Tenemos un espacio para fotos. ¡Ay, miren todo esto! Ok, voy a buscar a mi personaje porque quiero empezar a ver todas las cosas nuevas que tiene. Ok, vamos a ver dónde está Ariluna. Por aquí está Ariluna, chicos. ¡Ay, me encanta esa ropa! Quiero quitársela. Ok, vamos a quitarle la ropa y yo me la voy a colocar. ¡Y miren qué épica! Y le voy a colocar la ropa de sol al maniquí, chicos. Y me voy a colocar este cinturón. ¡Qué épico! ¡Me encanta, chicos! Vamos a ver qué otras cositas tenemos acá. Por aquí está la chica que nos recibe y déjenme decirle que me encanta más el vestido que ella tiene. ¿Por qué le voy a poner esto, chicos? Porque me gusta más el vestido que ella tiene. Me gusta más este. Está épico y le voy a colocar a ella el short de sol. ¡Perfecto! Muy bien, aquí tenemos un espacio para tomar nuevas fotos. Y miren esto. ¡Qué épico! Es como un paso de Michael Jackson. Y miren. ¡Ay, qué épico están estos pasos! Ok, me encanta este. ¡Me encanta este! ¡Está genial! Ok, voy a tomarle una foto. Y miren qué épica está esta foto. ¡Me encanta! Y este también está genial. Creo que todos están épicos. Vamos a ver qué otra cosita tenemos por acá. ¡Ay, miren esta! Esta camisa de rayas me gusta muchísimo. Está épica. Está muy así veraniega. Y luego tenemos esta de Smiley que me gusta mucho también. Me encanta la cartera de Smiley. Creo que está épica. Ustedes saben que Avatar World tiene diseños de ropa increíbles. A mí me encantan todos los colores que utilizan ellos. Ok, este muñequito quizás tenga algún secreto. Ustedes díganme qué encuentran. Vamos a probarnos estos zapatos. ¡Ay, me encantan y me encantan estas botas! ¡Qué épicas! Y luego tenemos esta camisa que creo que es para chicos. ¡Está genial! ¿Ustedes qué creen? Vamos a ir adelantando a ver qué otras cositas conseguimos por acá, chicos. Ok, aquí tenemos más ropa. Esta es la ropa que tiene el maniquí principal. Y luego tenemos esta que parece como de tenis. Como que si jugáramos tenis. ¡Me encanta! Y esta también me gusta mucho la combinación de colores. ¡Qué linda está! Luego tenemos estos zapatitos. Y miren, chicos, tenemos aquí como zapatitos de como que si fueran unos gatitos. Y miren esto, qué curioso está esto, chicos. Tiene como unos spiny de colores. ¿Será que aquí hay un secreto y hay que descubrir este secreto? Hay que probar. Muy bien, vamos a ver qué otra cosita conseguimos aquí. ¡Ay, estos gorros los que vimos! ¡Me encantan! Están súper rarísimos. Vamos a ver cómo se ven. ¡Oh, qué épico! Parece un casco. Ahora vamos a ver este. Este combina, por supuesto, con el vestido que llevo. Y luego tenemos aquí otros shorts que están geniales. ¡Me encanta! ¡Me encanta todo esto! Ok, quedamos pendiente con estas cositas de color que pareciera que fuera un secretazo que tenemos aquí escondido. Me voy a dejar este. Ok, vamos a avanzar y vamos a ver qué otra cosa tenemos por aquí. Este gorro es el que está aquí en exhibición. Y esta ropita es la que yo tengo puesta que me encanta. Por acá tenemos un peluchín. Y luego aquí tenemos más franelitas. Y este gorrito está épico, chicos. Está por todos lados. Hay que estar muy pendiente de estos secretitos que me encantan. Ok, ¿será que yo me puedo colocar aquí? No, no me puedo colocar aquí. Muy bien, chicos. Vamos a avanzar. Me gusta muchísimo todo el diseño que tiene la tienda. ¡Ay, miren qué increíble este conejo! ¡Me encanta! Él es así todo como el jefe de la manada, chicos. Aquí está el jefe de la manada. Ok, vamos a ver qué otra cosita tenemos por acá. Ok, perfecto. Tenemos más ropa. Me encanta esta camiseta a cuadros. Luego acá tenemos un koala. Me gusta. Estos zapatos se parecen a los del chico que está en el arcade. ¿Ustedes qué creen? Me encanta esta taza. Esta taza creo que me la voy a llevar a mi casa, chicos. Me gusta. La voy a comprar. Ok, por acá tenemos este vestido. Me gusta. Creo que todavía estoy enamorada de este amarillo. Me gusta más. Y aquí tenemos unas chemises. Y yo creo... ¿Dónde está? Solamente hay chemises para los chicos. Deberían haber shorts para los chicos. Aquí tenemos unos zapatos azules. Me gusta el diseño. Está todo así, este... ¡Psicodélico, chicos! Ok, miren. Aquí tenemos faldas. Están muy bonitas, chicos. Insisto en que este diseño de ropa me parece mucho a la ropa deportiva a la que juegan los tenistas. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a ver. Me encanta este suéter. Está épico. Me gusta mucho. ¡Ay, miren! Me encanta esto, chicos. Me gusta esta falda y me gusta esta. Pero creo que me gusta más esta azul. Y aquí tenemos nuevos coolers para el agua. ¡Ay, me encanta! Este diseño me gusta muchísimo. Ok, vamos a avanzar. Y miren este peluchito que está aquí. ¡Qué bonito es! Es como un cactus en forma de gatito. ¡Qué hermoso está! Me encantan cuando colocan nuevos peluches. ¡Ay, ya no lo puedo volver a poner ahí, chicos! ¿Y ahora...? Ok, bueno. Lo voy a dejar ahí. Y me van a sacar de la tienda porque estoy tocando todo. Ok, chicos. Me voy a colocar este suéter. ¡Ay, no me gusta cómo se ve! Ok. Me voy a... ¡Ay, miren! ¡Qué hermoso! Este sí me gusta. Me encanta el estilo tenista. Creo que está épico. Me gusta muchísimo. Me gusta, me gusta. ¡Ah! Ok. Miren esta chaqueta. ¡Qué épica! Es así como toda de colores. Está genial. ¡Ay, me ha gustado muchísimo! Y luego tenemos estos shorts para combinar, chicos. Ok, necesito buscar a un modelo. Vamos a buscar a Pórpol, que lo tengo aquí a la mano. Y creo que a Pórpol le quedará excelente este. Y luego por acá tenemos... ¡Ay, más sweaters! Ok, chicos. Vamos a buscarle una camiseta a Pórpol. Vamos a buscarle una camiseta. Y miren qué épico se ve. Está genial. Y luego le colocamos un koala. ¡Me encanta este nuevo estilo! Ahora lo que le faltaría es como una gorra. No, vamos a dejarle la gorra que ya tiene. Y vamos a colocar esta aquí. Ok, chicos. Vamos a seguir avanzando. Miren esta camisa. Está genial. Vamos a ver qué otras cositas tenemos aquí. Aquí tenemos nuevos zapatos. Vamos a colocárselos a Pórpol. ¡Ay, me encanta! Me encanta cómo se ve, chicos. Está genial. A ver qué más. Aquí tenemos otra tacita que está muy bonita. Este peluchín ya lo habíamos visto en la zapatería. Y luego tenemos esta chaqueta que también está genial. Me gustan los colores y me gustan la combinación de los colores en amarillo. Vamos a ver qué hay por acá. Aquí tenemos otra camiseta. Y aquí también tenemos otra camiseta. Y luego en el video de TikTok, chicos, quedaba solamente hasta aquí. Hasta aquí estaba el video, creo yo. O creo que hay que avanzar más. Sí, hay que avanzar más, chicos. Voy a dejar mi celular por acá. Y vamos a ver los probadores. Aquí tenemos a los probadores. Aquí tenemos a... No sé, a un chico que se estaba probando la ropa. Vamos a ver si tenemos los mismos emotes en el espejo. Por aquí me siento a hablar. Y luego debo pararme en el espejo. Vamos a ver si me puedo separar un poquito. Ok, sí, tenemos los mismos emotes para el espejo. Me encanta esta chaqueta, chicos. Está psicodélica. Me encanta. Me encantan los colores. Y creo que este se cierra el probador. Ok, está genial. Miren esta combinación que tiene esta chica. Me gusta este ganchito. Y miren los lentes nuevos que tiene ella. ¡Qué épicos! Y me encanta tu cabello. Me fascina tu cabello. Ok, vamos a ver qué otra cosa tenemos por acá. Creo que acá al fondo podemos guindar la ropa para probarnos. Así como una tienda en la vida real. Me gusta. Ok, vamos a ver hasta el fondo qué otras cosas tenemos. Ok, aparte de la ropa tenemos los zapatos. Tenemos los accesorios que son como los koalas, las carteras. Está genial. Por aquí tenemos más shorts y más vestidos. Y además de eso tenemos las tazas, chicos. Tenemos estas tazas. Está muy bonito. Me gusta la combinación de colores. Creo que está genial. Por acá tenemos una bola. No sé qué hace esta bola. ¿Será que esta bola hay que colocarla aquí, chicos? ¿Será que esta bola se coloca aquí? Vamos a ver si podemos colocarla. Ok, creo que no se puede colocar acá. No sé si esto tenga un secreto. Yo aquí estoy. Ustedes saben cómo adivinando. Muy bien. Ok, me gusta. Está como triste. Eso es lo único que no me gusta. Me gustaría que fuera una de estas smiley. O que pudiéramos sacar alguna de esas bolas de allí, chicos. Sería genial. Ok, vamos a ver qué otra cosa. Oh, genial. Miren esto. Tenemos una tijera aquí. Quiere decir que podemos crear nuevas cosas aquí en este lugar. Ok, y ahora hay que adivinar qué podemos crear. ¿Será que es con la pelota? Ok, no, no es con la pelota. Ok, chicos, ¿con qué será? Tenemos que descubrir con qué será. Ok, y aquí tenemos a la cajera y tiene un nuevo peinado. Ok, debo exigirle a la gente de Avatar World que queremos este peinado en el editor. ¿Por qué no lo tenemos? Por favor, yo quiero ese peinado. Me encantan, me encantan esas bolitas que tiene ella en el cabello. Es tan épica. Y luego miren estos lentes, qué geniales están. Ay, se ven como grandes. Ok, ay, miren qué bonito se ve, chicos. Se ve genial. Ok, ahora quiero descubrir qué es lo que hace esa tijera. Ok, me encantan los zapatos que ella tiene. Vamos a intercambiárselos, chicos, porque me gustan estos zapatos azules. Y estos que están aquí los coloco. Ay, genial, me encanta. Yo me estoy combinando con todo lo que hay en la tienda. Ok, vamos a ver qué otra cosa. Llegamos hasta aquí. La tienda tiene doble entrada. Y miren esto. Esto lo hace la zapatería que está allá. Lo colocamos y automáticamente nos da una caja de zapatos. Está genial. Y luego tenemos esto que está acá. Y miren, aquí tenemos otro peluchín genial. Ahora lo que yo quiero saber es que si yo desmonto esta ropa de acá, quiero saber si ellos me dan más ropa. Yo voy a desmontarla, chicos, voy a desmontar toda la ropa porque quiero saber si cuando yo me salga y vuelva a ingresar me va a dar más ropa. Ok, chicos, estuve buscando por toda la tienda si esta tijera hacía algo, pero aquí en la tienda no encontré nada. Cuéntenme en los comentarios si ustedes consiguieron algo épico o algún secreto escondido en esta tienda. Déjenmelo en los comentarios. Y miren, creo que aquí no hay nadie. ¿Aquí qué pasó? Ok, se me ha bugueado todo esto. ¿Qué ha pasado? Espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte, pegarte un like, seguirme en Instagram y en TikTok como ariluna.yt. No te lo puedes perder. Los quiero mucho. Adiós. Adiós.